observatorio naval cajigal caracas venezuela observatorio naval cajigal caracas venezuela al oír el tono serán las 21 horas 17 minutos 0 segundos y aquí en el corazón llevo mi bandera amarillo azul y rojo con las siete estrellas te quiero venezuela que me quieres que me adoras más un año que viene y otro que se va un año lo que pasa es que la vida está borracha venezuela el reloj de radio sensación informa que son las 11 52 minutos 8 minutos para la medianoche al oír el tono serán las 23 horas 2 minutos 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 las cantadas de la iglesia están sonando anunciando que el año viejo se va cuadrado la medianoche va a estar venezuela en la casa abrazado a mi mamá no creo que la calle en la casa no sé no sé ¡Venezuela! ¡Venezuela! No sé no sé 2 minutos ¡Venezuela, ve! ¡Venezuela! 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 Falta un minuto con 50 segundos para que finalice el año 2002 y demos la bienvenida al nuevo año, el 2003, el año de la esperanza, el año de los triunfos, el año de la unión, el año de la paz y la prosperidad, que cada uno de nosotros acepte el reto, acepte un compromiso consigo mismo y con la fe puesta en Dios, luche por sus ideales, luche por sus metas, que seguramente lo va a lograr. ¡Que viva la patria! ¡Que viva su gente! ¡Que Dios ilumine a los venezolanos más olvidados para que salgan adelante! ¡Que vivan los niños! ¡Que vivan las mujeres! ¡Madres y luchadoras valientes de este país! ¡Que vivan los hombres que siembran la semilla del futuro! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la salud de los seres humanos! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la unidad! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Venezuela! ¡Falta un minuto para que sean las 12 de la noche, Venezuela! ¡Que viva la libertad! 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 ¡Que viva la A las doce de la noche, la hora legal, las campanadas indican que se está acercando con cada campanada, la alegría, la desesperanza que vibre en nuestros corazones, unimos de las manos en todos los hogares. ¡Gracias al todo poderoso, que nos ilumine y que permita que la paz y la unidad sea una realidad en Venezuela! ¡Que viva la libertad, que viva la patria, que viva Venezuela! ¡Que viva la sensación! ¡Y la venta milagrosa! ¡Y un copan que se da la doce de la minuto! ¡Vamos a Venezuela! ¡Vamos a Venezuela! ¡Vamos a Venezuela! ¡Vamos! Desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela. ¡Vamos a Venezuela! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Radio Sensación informa que son las doce, doce minutos Venezuela, feliz año, el cielo venezolano se ilumina de esperanza, se ilumina de alegría, se ilumina de fe, las banderas de Venezuela se enarbolan y en los corazones de todos y cada uno de los venezolanos existe un compromiso, sacar adelante esta patria con la fuerza que nos da nuestro espíritu, con la fuerza que nos da nuestra alma, sacar adelante esta patria con disciplina, con trabajo, con esfuerzo, con respeto, con amor, todos somos Venezuela y vaya de circa desde todo el equipo de Radio Sensación, el abrazo lleno de respeto, lleno de amor por todos ustedes Venezuela. Radio Sensación, el abrazo lleno de respeto, lleno de respeto, lleno de respeto, lleno de respeto, lleno de respeto. Radio Sensación, el abrazo lleno de respeto, 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 2017, ya son las 12, estamos aquí hablando con la familia, deseando el feliz año, estamos aquí esperando, aquí todavía falta una hora, o como 40 minutos, Cerro Azul estamos, feliz año, feliz año, feliz año, los queremos mucho, mucho, los extrañamos, los extrañamos mucho. ¿Todo bien? Estoy bien. Ese es Gregorio Valle, el de la voz, la voz, ¿qué dice? Tres minutos, tres minutos. Tres minutos. Todavía no son las 12? No, ya, ya, ya. No, en Aguara es difícil para nosotros también, la vida es diferente, también nos pega, pero los amamos mucho y esperemos que este año 2017 sea mejor y podamos estar juntos. S. Coña tía ¡Daniel! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año 2017 en Venezuela! Está la canción, pone Gregorio Valle ¿Qué dice? ¿Gregorio Valle? tía amén amén vaya 2017 venezuela una hora de diferencia ahora toda la familia los extrañamos mucho muchachos